¡Hey! Me gustan todos los chicos, bienvenidos a mi canal de Kibopat En el canal de este video Estamos aquí Hensurio del Chilo Me voy a indiferente acá Porque Lo que pasó fue que se me había perdido Una grabación Unos clips, mejor dicho Big clips, porque Decidí que sea por clips Así que Bueno, lo bueno es que se salieron algunos Que son importantes para mí Así que, bueno Lo quitamos con la granja de hierro Y ya apareció el clip importante Mis negros Hola, ¿por qué te hacen un poquito de cosas? Ya no tengo los clips Eh, bueno Así que ven aquí Oh yeah Uno Dos Tres Cuatro Lo Vamos a decir Le vamos a decir Como que aquí Joder Pico ahora lo tengo, así le voy a ir bien eeeh, iba a agarrar más esto porque quiero hacer una cosa y mejor no digo porque porque no iba a hacer ahorita la cosa e iba a querer agarrar piedra pero, sería rentable de hecho ya puedo hacer... no, no, no olvido de hecho ya me hago la mesa de encantamientos que ya han hecho la mía así que la mesa de encantamientos headboy de lunes a domingo voy todo viciado por todos los lados tenias vamos al nether y a ver que no se para en el misterioso nether donde se escapa se escapa se escapa bueno pues ver, ahora si vamos a tener que ir a por unas vacas para encantarnos y después de eso tendremos que ir a hacer la granja y la cerorita no se para no se para si no quiero ok, entonces me tomo ese llama si llama así que bueno lo que queremos es encantarnos así que vamos a ir para acá realmente con mi casa todas así que bueno a ver es que yo fui al nether como ven acá y no se si y o se que se que he equivocado el cartel ahora me voy a entrar automáticamente pero bien entonces necesitamos esto vamos a encantarnos a ver que oh no mierda no es que fail chicos me mori en el transcurso cuando fui al nether no se si veran algunas cosas me encontre ahi una vamos a abrir el nombre una vida una heal Ap sound si no lo quieren no esta muy bien pero bueno y pues me sacaron como madarras aunque una y bajaron me heo mi la no me tomo es otro de ños Vamos a ir a picar algo de piedra, si de piedra, y bueno ya luego nos vamos a ver más, ok? Bueno pues, no se puede decir, después de picar decidí que era mejor con una de piedra y no con una de diamante porque luego se me rompe, no quiero que se me rompe ni un poco de diamante, porque como lo tengo encantado entonces, lo que yo hice fue hacer esta, el orden de cobblestone, y lo que vamos a hacer ahorita es ir a agarrar ah! ah! aaaah vamos a ir al element wie se da Arbilla ro... Arbilla ro... Ups Así que bueno Vamos a ver acá Bien, estamos acá en el... En el de esta cosa Primero que vamos a saquearlos Excelente Perfecto, esto me viene bien Lo tengo de esto, así que Quiero hacer el... Por acá abajo, así que vamos a ir para acá A ver si puedo Bien, entonces Bien Vamos a ir a hacer esto Uno, dos Vamos a ir a dejar todas las cosas por acá En que encontremos Vamos a ir a dejar esto, esto que no lo quiero Los palos, bueno, se debe de que los palos Esto no lo quiero usar Y el hacha probablemente Bueno, si le voy a usar el hacha Debe de hacer esto Y... Ahí está Así de todo Entonces... Uff, acá ¿Dónde quedó el...? Rápidamente hacemos esto Excelente Entonces Vamos a tener que ir para acá arriba Y romper este cofre Pues aquí estoy otra vez Así que con los materiales Así que bueno Vamos a iniciar con esto Los materiales Ehm... De la casa De la casa me fui por los materiales Así que... Obviamente Lo que se tiene que hacer es esto Ehm... Hacer un reloj de redstone Así que... Mierda Creo que este... Si aquí se me olvidó Oh, qué pena Lo que yo sé es como hacer un reloj de redstone Bien... Barato sin esfuerzo Bien... Entonces Lo que tenéis que hacer Realmente es hacer esto Ehm... Voy a ver esto Acá Unos... Espera a mí Es bien pacífico Pero sé que eso es lo que piensa Así que... Esto Ehm... Esto por acá Coño Esto Hacemos esto y esto Y después de esto Lo que haremos Es poner uno de estos Tenemos un reloj de redstone Ehm... Bien Después Necesitaba traer algo de Un piston Pegajoso Así que... Bueno... Vamos a ir a por allá Ahorita Puppet Está ciego Puppet 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 El cliente Puppet El cliente Puppet ¿Qué o no? ¿Qué o no? Puppet Puppet ¿no? Puppet Lamentablemente no tengo que usarlo para hacer esta granja No voy a encontrar en vosotros No me preocupen chicos Bien Para esto Necesito 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 Lamentablemente no pudo haber sido esta granja que yo quería Sabía que pasó No pudo funcionar Lo intenté pero no aparecía ningún Y la hier Así que Lamentablemente no pudo suceder Pero así tenía que quedar más o menos Esta iba a ser la base de todo Para que me dieran Mal prestigio esta Y después tenía que hacer esta granja Para que al final Tiene que poner aquí un aldeano Hasta ribota Y luego tenía que Poner aquí agua Para que aquí bajaran Como ven es totalmente funcional Estoy en un mundo aparte En un mundo creativo No creo que sea en un survival chido Y como ven Está muy OP Está súper OP esta granja Porque lo que te da es todo esto Güey Te da poder 5 Te da Aguas revueltas Y te da Aquella de pluma Y rompibilidad 3 Y poder 2 Te da un chingo de esmeraldas Literalmente Y con esto puedes traer un montón Es que esto es la hostia Güey Y te aberte con las brucas Es que Aparte de ser granja de experiencia También es granja de También es granja de objetos De mobs Porque miren En el chino Yo no sé cuánta experiencia tengo Dejado en su rival Ahorita veo Pero para que vean Solo es que sepa Qué pasó En su rival chido Sepa qué pasó No quiso funcionar bien Porque yo ahorita Puedo ir para acá abajo A ver Eso lo hice para que Puedo bajar más rápido Para Vamos a ver lo que sea Para Que sea más cómodo Como ven aquí Que hay 5 banners Y 11 de estas Es que güey Y no entiendo Qué pasó ahí No sé si eso era Un bug Pero Lo bueno No se pudo hacer Pero bueno Para que vean Que era funcional Que lo que está haciendo Es funcional Lamentablemente Es para qué pasó Pero bueno Esto yo lo hice aquí En una nueva parte Porque siempre hago granjas Cuando WTF Oh que estaba Que tenía bici nocturna Oh Y eso todavía Bueno como se hacía Que bueno Es el punto Lamentablemente No se pudo hacer Pero bueno Intentaría hacerlo Detrás de cámaras Pero Lamentablemente No se pudo hacer Como ven Esto es totalmente Funcional Y me da R de De aldea Y me dirás WTF Porque hay una aldea Aquí tienes R de aldea Si ni siquiera Tienes una aldea Te puedo conocer Eso muy fácilmente ¿Cómo se dice? Ah si 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 El aldeano Aquí hay un aldeano Bonito y feliz La vida Lo que pasa es que El aldeano Lo cuentan Como si fuese Un Un mob Como si fuese Una aldea Suelta Tienes una casa Una cama Y un aldeano Y te cuento Como si fuera Una aldea No necesito un bug Y sea realmente Así como debe Funcionar Pero bueno Y eso A la parte Como Esa parte Se exponerá a la escena Más cercana Donde haya tierra Y aquí Es el único Donde hay Una superficie Entonces aquí Lo que hace es que Se caen Por el corriente Del agua Y los autores Vuelven a caerse Para acá abajo Y esto lo que hace Es que Los villagers Se hagan daño De pum pum Se hagan aquí daño Con los magaloks Y Se mueran Y como ven Ahorita ya se llama Prestagio Por lo de Por lo de esta granja Por lo de acá Entonces por eso Es que es importante Esta granja Y esta solamente Ya es hasta el final Pero esta es la que Te da el más prestigio Para poder hacer Las raids Aquí los avestadores Se 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 quedan Y de aquí Empiezan a darse Daño Y pues por eso Que se mueren Y todo aquí Se caen Y mueren Y lo que hacen Es aquí Es el almacenamiento Bien No sé por qué No funcionó Tu hice todo bien Hice todo lo calqueado Lo que tenía que hacer Yo igual de antes Oye Depende No depende De que Este hecho Pero sí que Fue extraño Ya que quiero No les poner a ninguno Hay que no les poner a ninguno Pero ya sí O sea No entiendo por qué Pero bueno Vamos a ir para acá arriba O para acá Pero eso Es muy extraño Como pueden ver Yo aquí estoy con andamios Y funciona bien No sé por qué Madre les pasó eso Oh mierda La que Bien No sé por qué Pasa Es un bug Y yo no sé Pero el punto es ese Que funciona Es siempre Interfuncional Y no hace falta Nada Así que Bueno No se pudo hacer La granja Perdonen chicos No se pudo hacer Intente El mayor esfuerzo Que pude Estuve tres horas Calándole Al final No pudo Lamentablemente Pero Lo intentaré Mañana A ver qué pasa Y bueno El punto era este Que esta era Esta era la granja Ahorita como la ven Soy yo Pero esto Soy yo No es ningún Ningún video Esto podría ser Una granja De mobs Hostiles Y que de hecho Me tendría Me sentiría Porque mira Tengo un chingo De totems Tengo un montón De esmeralas Tengo libros Tengo un montón De cosas Esto que tiene Espinas Proyectiles Hay un montón De cosas Esto vendría Bastante bien Pero Como digo F Porque no pasó Quiero estar Resumiendo Una serie Subvival Creo que Probablemente Vayan a hacer Dos Sé que Tengo suerte Me participan En una Que quiero hacer Ahorita Pero bueno Aquí me vengo Muriendo Con los otros Así que Hasta la próxima Con los videos Un saludo Nos vemos Hasta la próxima Adiós Puta Que mal Que no funcionó Esa Le calé Un chingo De veces Tío Que mal Que no funcionó Me sale mal Press Start